¿Y lo que hiciste allá también valía la pena? Sí, bueno, sufrido toda esta distancia de final y sufrido. Pero Dios tenía algo bueno para nosotros. Tenías de título y que todos aspirábamos a eso. Estábamos con mucha fe, confiados que lo podíamos conseguir. Y gracias a Dios hoy estamos festejando. Sin duda, Juan Carlos Osorio se salió con la suya. Bueno, el profe sabe cómo plantea los partidos. Es muy inteligente. Entonces no le sorprenda a nadie. No le sorprende a nadie el partido hoy, cómo lo planteó y cómo lo ganamos. Gracias.